Bienvenidos a la comunidad de Transet Money. Mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a hacerlo un poco diferente y os voy a explicar la nueva estrategia que tengo pensada. Muchísimas gracias por todos los me gustas, los nuevos suscriptores y por compartir el vídeo con las personas que creáis que les puede parecer interesante. Hoy lo que quiero hablar son las zonas de acumulación y distribución y una nueva estrategia que quiero probar que básicamente sería ir a las zonas fuertes de acumulación, o sea soportes, por ejemplo como podría ser toda esta zona de aquí, este de aquí, esta zona de aquí y la que comentamos ayer a lo mejor sería la primera zona y esta zona de aquí de los 29 es más floja. Entonces de alguna manera quería buscar una correlación entre las zonas de acumulación dependiendo de cuánto volumen haya habido en esa zona de acumulación aproximadamente y distribuir el capital de inversión entre esas zonas. Por ejemplo en ese caso vemos que los 29 hay una zona de acumulación, en este caso sería distribución porque era de subida, pero ahora que vamos a ir a si tenemos corrección sería de acumulación es una zona psicológica donde es posible que el mercado empiece a acumular bitcoins. Entonces la estrategia que estoy valorando ahora mismo, básicamente por ejemplo vamos a imaginar si son 100 dólares a 10x mil dólares distribuidos entre una, dos, tres y cuatro zonas. Y a lo mejor incluso esta de aquí que sería el mínimo, ¿no? 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Repartirlas entre estas 5 y hacerlo de tal manera que conforme el precio vaya bajando más se acumule. Claro, tuvimos toda esta situación, por ejemplo si hubiese pasado esta situación con esta nueva estrategia conforme el precio fuera bajando iríamos acumulando longs que es como lo que hice en el último trade que lo tenéis en el grupo de Telegram que ahora mismo está cerrado, solo hay 517 personas, pronto lo vamos a abrir y también tenemos el grupo de Discord que también lo compartí aquí el trade y la estrategia. Y el grupo de Discord sí que lo tenéis en la descripción del vídeo y podéis entrar en el grupo de Discord, ¿vale? Entonces también si queréis abrir una cuenta en una casa de cambio lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Vale, vamos a seguir con la estrategia, un segundo. Vale, entonces esa sería un poco la estrategia que yo estaba considerando. Y a lo mejor sería ir la primera fase 25 dólares, la segunda fase yo pondría otros 25, esta de aquí a lo mejor 50, 50. Y esta de aquí a lo mejor ya sería, o sea, se lo dejaría en 50 también. Entonces básicamente eso sería como un GridBot, ¿vale? Que algunos de vosotros lo habéis preguntado. Ya sabéis que hay diferentes maneras de tradear y esa sería otra manera, con un GridBot básicamente de hacer una cadena de trades. Conforme vaya bajando, comprando, conforme vaya subiendo, vendiendo o algo así parecido. Y esa sería un poco la estrategia que estoy valorando ahora mismo. Por lo tanto, porque claro, siempre tenemos que considerar todas las opciones. Ahora mismo, por ejemplo, estamos a punto de romper este patrón de triángulo. Y por RSI ahora mismo a 30 minutos está neutro, una hora está neutro, cuatro horas está sobrevendido y diario está un poquito por encima de neutro. Entonces básicamente hoy lo que voy a hacer es poner otro trade, pero esta estrategia que estoy valorando ahora mismo la voy a seguir aplicando. Y os explicaré porque a lo mejor voy a hacer el tema de Grid, ¿vale? Entonces voy a probar a entrar aquí otro trade, que sería el long. Perfecto. Y lo entraría en esta zona de aquí, que sería los 27.800. Lo voy a poner justamente por aquí. Y además, voy a dejarme un segundo que lo mueva. Voy a mover este de aquí y voy a entrar ese trade, ¿vale? Así lo podréis compartir. Dejarme abajo en los comentarios si vosotros tenéis algún problema con Bybit o estáis tradeando en BitGet. Vale. Este sería el punto de entrada. Lo vamos a hacer hoy con Bybit. Pero, ah, no tengo el login, puede ser. A ver un segundo. Bueno, pues lo puedo poner en BitGet. Si tengo el login. No tengo el login. Bueno, ya sabéis que hay varias maneras de hacer el login. Y una de ellas es con el código QR, que es el que voy a hacer yo ahora. Un segundo. BitGet. Vale. A mí me gustan los dos, BitGet y Bybit, pero normalmente utilizo más Bybit. Vale, entramos. Un segundo. A ver si lo puedo escanear. Pum. Como veis es bastante rápido. Y aquí es donde voy a entrar este nuevo trade. Voy a ir a Bitcoin USDT. Precio de entrada. Aquí lo tenemos que hacer con Control-C. Perfecto. Y ponemos precio de entrada BTC USDT en Coin Futures. Este de aquí. USDT en Futures. Ponemos largo. Lo voy a poner a 10x. Aislado. Perfecto. Y 10x. A ver, se puede hacer 20x, pero yo no lo recomiendo. Para empezar. Solo si sois profesionales. A ver qué ha pasado aquí. Le habré hecho múltiplo. Como ya sabéis, me estoy adaptando a Vale, que todavía no tengo mi configuración, mi setup. No sé qué ocurre, que no me deja entrar el 10x. A ver qué ha pasado aquí. Creo que no tengo abierta la cuenta. No sé. Perpetual future social in USDT. No, tendría que funcionar. Ah, a lo mejor es un problema con la conexión a internet. Ya veis que es que moverse de sitio está cargando. ¿Cómo es que va tan lento? Bueno, bueno, no pasa nada. Esto es lo que pasa del directo. Lo voy a poner en... Con el teléfono móvil. Si me deja. Bueno. Bueno, pues probablemente lo hagan un short. Y después lo suba. Porque ahora mismo... Parece que le está costando entrar a BitGet. O a lo mejor simplemente porque cambió de país. Ahora tiene problemas. A ver este. Ah, mira. Pues ya me ha cargado la cuenta de Bybit. Vale. Pues lo hacemos con Bybit, entonces. A ver si tengo todavía el precio de entrada. Sí. 27,921. 27,921. Cantidad. Aquí voy a entrar con 500 dólares porque entro... Espera un momento que no estamos en Perpetus. Perpetus USDT. Ahora sí. Vale. Precio. Precio de entrada. Entramos. Voy a entrar con 500 dólares a 10x. Y voy a controlar el riesgo con Stop Loss y Take Profit. Perfecto. Y vamos ahí. Este no sé si lo he puesto bien. Vamos a ver. El Take Profit lo podríamos llevar hasta esta zona de aquí, que sería un 78%. Y el Stop Loss lo podríamos dejar en el mismo sitio, prácticamente, a 2.6826 a 10x. Vale. Entonces cojo el Take Profit y el Take Profit lo ponemos aquí. Perfecto. Y después el Stop Loss. Perfecto. Y ahí tendremos el resultado, ¿vale? Que sería un 39 dólares con los 50 y máximo riesgo 13 dólares. Y esta sería la siguiente entrada que voy a poner. Confirmar. Entonces entraría, primera entrada 28,411 y segunda entrada 27,921. Y así podríamos ir promediando entradas de longs. En este caso no protejo porque el Stop Loss lo puse ya muy bajo. No protejo el primer long. Pero así podríamos ir bajando y protegiendo el long hasta el final. Por ejemplo, ahora aquí podría poner en esta zona de aquí otro long para protegerlo. Pero bueno, como de momento yo creo que estamos muy alto. Y otra estrategia sería, en caso de pensar que va a haber un rebote y que va a subir el precio, podríamos ponerle aquí un pequeño long, por ejemplo, con 25 dólares, 2.50 o a 29. Por ejemplo, a 29 no estaría mal. 29 sé que me atrevería a meterle ahí un long. Todo que todavía no tenemos como zona de acumulación muy fuerte. Porque solo tenemos esta área de aquí. Así que yo creo que podría ser una buena opción. Solo tenemos básicamente esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí. Como soporte 29. ¿Qué os parece a vosotros el 29? Y después también tenemos que considerar toda la volatilidad que podemos tener en esta zona de aquí y en esta de aquí. Porque vamos a tener el Consumer Price Index. Básicamente datos de la inflación. Y ahí podemos tener un gran movimiento de Bitcoin dependiendo cómo salgan las noticias. Entonces, claro, siempre yo creo que es interesante cómo jugarlo, tanto si es a la alza como a la baja. Si nos vamos a la alza, probablemente nos vayamos a probar los 31.500 que están a tiro ya. Y estamos ya probando varias veces de romper los 30.000. Y en caso de irnos a la baja, pues puede ser que más o menos hagamos la misma jugada. ¿Vale? Yo de momento ya sabéis que a largo plazo estoy alcista. Básicamente por la tendencia de Bitcoin que ha tenido durante este año, 2023. Y bueno, pues habrá que ir jugando los pequeños movimientos. Y esta vez, otra cosa que quería comentaros es lo que me pasó en el último trade. Que estábamos a un... estaba a un 39% de beneficio. Y los market makers hicieron la jugada de liquidación esta de aquí. Entonces, ¿cómo... y saqué con ganancias garantizadas? Pero ¿cómo podía haber jugado este de aquí? Pues yo creo que una de las maneras sería de poner el stop loss... O sea, perdón, no stop loss, no. Poner stop loss con ganancias y después poner otra entrada. En este caso sería long o en este soporte de aquí o en este de aquí. Porque así hubiese entrado, por ejemplo, en este de aquí hubiese sido ya el 27,900. Y este hubiese sido perfecto. Pero claro, es difícil porque a veces sí que nos hubiese bajado hasta abajo. Pero en este caso, por ejemplo, lo que quiero probar la próxima vez es poner el stop loss con ganancias. Esta zona de aquí, por ejemplo. Y ir metiendo el grid de entradas en long conforme va bajando el precio. Y buscar un soporte fuerte, a lo mejor en este de aquí. Por lo tanto, repartir el capital, sea el que sea, en longs bajando hasta aquí abajo. Por ejemplo, que es un soporte fuerte para después subir. Y en caso, por ejemplo, de que hubiese pasado exactamente esto, pues hubiesen adentrado un par de longs. Y ahora estaríamos en positivo. De hecho, probablemente estaríamos, más o menos voy a poner por aquí, pues estaría promediado con un 70% de beneficio. ¿Qué opináis de esta nueva estrategia? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por los likes, las nuevas suscripciones. Y por compartir con gente que creáis que le pueda interesar el canal. Muchísimas gracias a todos. Suerte con vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.